Abuelo, ¿y vos de acá me ves? No. ¿No me ves? Apágamelo un momentico ahí, por favor. Si yo estirro los ojos, veo paisajes que no sé si existen. ¿No siente la rumora de la campana? 601, 602, 603, 4, 5, 6, ¡400! Una vez una señora se cuidó el cimitero. Esta señora tenía el dono de cuidar las personas. Abuelo, ¿cuál vaso llevó una bolsa de 5 kilos de caramelo? Los primeros caramelo que habíamos mangiado son aquí. Sento ancora el sapore de los caramelo. Eran todos campos cultivados por todas las personas con todos los muretos en pietra. Bello, bello, bello aquí. No marxalos. Gracias por ver el video.